¡Suscríbete al canal! ¿Quién puede entrar a la mina? Están pasando cosas extrañas. Nadie va a arriesgar su culo sabiendo que estás aquí. Nadie va a arriesgar su culo sabiendo que estás aquí. Nadie va a arriesgar su culo sabiendo que estás aquí. Nadie va a arriesgar su culo sabiendo que estás aquí. Nadie va a arriesgar su culo sabiendo que estás aquí.